Un gran Dino-Rey es lo que quieres ser Hazlo ya, vamos, avanza más Ser un Dino-Rey tu destino es Hazlo ya, vamos, avanza más Las cartas en tu mano están Los unilásicos te obedecerán Equipo DT Aquí vamos ya, todos son prehistóricos Y no están en extinción Arruir y pelear Cuídate pues cerca están Es pasado en el presente Invertido el tiempo está Grandiosos son los fósiles Solo uno el rey será Un gran Dino-Rey es lo que quieres ser Hazlo ya, vamos, avanza más Ser un Dino-Rey tu destino es Hazlo ya, vamos, avanza más Dino-Rey